Mercado del Gorta Cuando era niña, estaba en una granja que tenía su padre cerca de Argentina, de la capital de Argentina Y a ella le gustaba mucho pasar los veranos de Argentina, ¿no? Pero su padre le dio la granja y estuvo mucho tiempo sin ir a esa granja Entonces, bueno, cuando ya terminó fotografía, un día decidió irse con su padre a Argentina Y fue cuando conoció a esta familia, ¿no? Y a estas niñas en concreto Al principio ella sintió una gran indiferencia, que a ellas no tenía ningún interés Pero en 1999, años después, empezó a entablar una relación con ellas Y al final llegaron a llevarse muy bien y a tener una relación muy estrecha Entonces fue cuando, ya conociendo a las niñas, empezó a sacarles fotos Y como podemos ver en esta serie, en esta serie hay un contraste entre la masculinidad del ambiente rural Y que, obviamente, siempre es una de hombres, trabajando en la granja No tiene porqué siempre ser así, pero, perdón, es así Pero también a las niñas y su comportamiento, ¿no? Entonces, son fotos con mucho contraste O sea, aquí me ha dicho muchas veces que ya se siente un poco identificado ¡Gracias!